Yo te digo, yo te digo Ponlo ahí Ponlo de nuevo Mételo, me trabando Mételo durísimo, leyendo, durísimo Si yo te lo pago Como si te pones frutas de motivo Ponlo, ponlo de nuevo Yo estoy activo Si te pones frutas de motivo De que me bailes encima No te propones cautivo No puedes darle aire Dale cuadra Si, tú eres brillante Porque tienes la sangre en las manos Y los manos que tienes la parada Tú la pones frutas Tienes un tazaco Aquel tipo Más de leyenda El rey del pulpa No me pierdo Cogele, cogele Graba Grabando Dale Si yo te lo pago Si te pones frutas de motivo De que me bailes encima No te propones cautivo No puedes darle aire Agresivo Pa' que vean los progresos Tú eres brillante Porque tienes la paqueta Mamadito Para los que hacemos parada Tú la pones fran Me gusta el tabaco Aquel tipo Más de leyenda El rey ¡Luz en el rey! ¡Luz en el rey! ¡A la boca! ¡Luz en el rey! 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 Lo vamos a hacer de nuevo Vamos a escalar lo que tu quieras MCJ Este yo lo voy a hacer a la memoria GASPRO MONDE Valen como es Volumen 1 A ver esta A ver A ver A ver Ha demasiado Ha demasiado Ha demasiado Ah Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!